Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro canal, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el funcionamiento básico de un ciclo en refrigeración, así que comencemos Primero vamos a comprender por qué hablamos de ciclo Debemos saber que cuando una sucesión de procesos es cíclica, el último estado coincide con el primero, decimos que tenemos un ciclo En el caso de la refrigeración estamos hablando de hacer una serie de cambios y repetirlos una y otra vez indefinidamente Para saber cómo funciona el ciclo de la refrigeración, antes tenemos que saber cuáles son los componentes básicos y principales de lo que están compuestos Y son los siguientes Número 1, el refrigerante Número 2, compresor Número 3, condensador Número 4, la válvula de expansión Número 5, el evaporador Y como el número 6 tenemos el filtro secador Empecemos hablando del refrigerante Este es un fluido que se encarga de viajar por dentro de las tuberías de todo el circuito Cuya composición química por la que está compuesta le permite absorber el calor de un espacio determinado y liberarlo en otro espacio El compresor se puede decir que es el corazón del circuito y se encarga de hacer mover y hacer circular el refrigerante por todas las tuberías internas para que ocurra el cambio de estado del refrigerante El compresor tiene dos funciones principales La función número 1 es absorber el refrigerante a baja presión y a baja temperatura Y la función número 2 es comprimir el refrigerante por el lado de alta y a alta temperatura El evaporador también conocido como congelador es el lugar donde se produce el frío El evaporador es el inicio de la sección de baja presión Esta parte del circuito se encarga de absorber el calor ya sea de un espacio determinado, una persona o alimentos Este proceso lo realiza a través de la evaporación del refrigerante Cuando hablamos del condensador nos referimos a esta parte del circuito Que se encarga de liberar ese calor que es extraído desde el evaporador hacia el medio ambiente La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración son dos Uno, la de controlar el caudal del refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador Y dos, proporcionar la diferencia de presión establecida entre los dos lados de alta y baja Este ciclo inicia en el compresor que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa Y por otro lado lo comprime con alta presión y alta temperatura hacia la entrada del condensador Desde el condensador el refrigerante pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas, todo tipo de humedad Y enseguida llega a la válvula de expansión Esta se encarga de controlar la dosificación del refrigerante que entra hacia el evaporador Cuando dicho gas o dicho fluido entra al evaporador donde hay baja presión Este se expande, hierve, se convierte en vapor Cuando se convierte en vapor es cuando absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador Este proceso se repite una y otra vez hasta que el gabinete del refrigerador está suficientemente frío Y un termostato, un dispositivo eléctrico de control detiene el motor Que solo se vuelve a encender cuando la temperatura del gabinete se eleva Como ya te diste cuenta el compresor y la válvula de expansión o tubo capilar Dividen el ciclo en alta y en baja presión Mientras que el evaporador lo separa en estado líquido y en estado gaseoso Bueno amigos esto ha sido todo por esta explicación Si te ha servido nuestro material no dudes en darle like en la parte de abajo y de dejar tu comentario Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de técnicos online Haciendo clic en este icon De esta manera te estará llegando notificaciones cuando estemos subiendo nuevo material Si quieres ver nuestro próximo video no lo dudes haz clic aquí